Chavito querido, ¿qué historia trajiste para compartir con nosotros hoy? ¿Cómo les va? Yo vengo acá con medio atrasado, pero la verdad es que no quería dejar de hacerlo porque... ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Gimnasia Boca? Sí. No se puede comparar con esto que vamos a contar brevemente, no vamos a hacer muchos detalles. Pero hay como un denominador que es la actuación policial. La actuación policial, la mala actuación policial que ha generado tragedias enormes y una tragedia, siempre que muere alguien es una tragedia, es la cancha de Gimnasia. Yo recogí tres tragedias. Una es la tragedia de Lima, 24 de mayo del 64, jugaba en Argentina y Perú un preolímpico. Argentina estaba clasificada, Perú necesitaba el empate, al menos para pasar. Ganaba Argentina 1 a 0, Perú convierte el gol del empate, el árbitro lo anula por una plancha. Si ven las imágenes, cosas que estuve haciendo hoy, el árbitro cobró bien, había una plancha del autor del gol. Y cuando van a hacer el tiro libre, el jugador de Perú protestan, lo de siempre. Entra un conocido hincha peruano, apodado Bomba, e intenta agredir al árbitro. Se mete la policía y un montón de hinchas hacen lo mismo que Bomba. Se empiezan a meter en la cancha. La policía, sin decir agua va, empieza a reprimir, balas de goma, gases lacrimógenos. Perdón, Chavito, a ver si lo entendí bien. Bomba se mete solo a la cancha. Solo. No es que hubo una invasión. No, no, pero después... Claro, después. Perfecto. La policía entendió que se venía una invasión. Había gente que subía a los alambrados y demás. Para evitarla, gases lacrimógenos. Estadio Nacional de Lima, detrás del arco, hay bastante espacio entre el arco y el alambrado. Allí cayeron los gases. Hasta acá, la gente un poquito de ardor en los ojos, pero el tema es que cuando los de la tribuna, que no querían entrar a la cancha, sino que querían irse, el Estadio Nacional de Lima, si alguno conoce Lima y lo ha visto, quedan en una zona céntrica, quedan en plena ciudad, e intentaban salir, las puertas estaban cerradas. Y murieron por asfixia cerca de 320 personas. Esa fue la primera gran tragedia, digamos, por un accionario policial apurado, pero además porque a alguien se le ocurrió, por cuestión de seguridad, cerrar las puertas. Un clásico de la estupidez esa. Sí. La cantidad de muertes que se han producido en eventos distintos porque se cierran las puertas. Después llegó la puerta 12. Cancha de River. Sí, sí, de la puerta 12, que alguien definió como el cromañón del fútbol. Fue la máxima, es todavía hoy la máxima tragedia del fútbol argentino. Hubo 71 muertos por asfixia y 113 heridos. La puerta 12, a ver, la puerta 12 jugaban River y Boca, 23 de junio del 68, 0 a 0 el partido, los hinchas de Boca se empezaron a ir. Estaba superado, se superó el aforo de la cancha de River, estaba explotada, cosa que ocurría siempre. Los hinchas de Boca empiezan a salir sobre Figueroa Alcorta y se encuentran con algún obstáculo, por eso ahora vamos a dar alguna precisión, que les impide salir. Entonces, los que estaban llegando abajo intentan subir, los que venían no sabían lo que pasaba abajo y empezaron a ser aplastados los que estaban más abajo. No paraban de bajar. Hay dos versiones. Una oficial, que es que hay un error, el presidente River en aquel momento, William Kent, le echó la culpa a un empleado que dejó los movimientos puestos. Otro dijo que se cerró la puerta. Y hay otra versión que tiene que ver con la política de entonces. El gobierno de Honganía, un gobierno militar, una dictadura, el peronismo estaba proscripto, la base de la hinchada de Boca era peronista y que bajaron las escaleras cantando la marcha peronista y que la policía montada reprimió. Esta versión última es la que suele tener más asidero. En la boca hay un mural con la letra de la canción. No había puerta, no había molinete, fue la cana que pegaba con machete. Este era el canto de los hinchas de Boca durante muchos años para hablar de la puerta 12. River le cambió un número por la letra. Ahora tiene una letra. Digo, para que vean desde donde está el escudo sobre Federal Corta, la última, la que está contra el Paredón. Ahí hay una plaqueta que pusieron mucho tiempo después. No pasó demasiado. Hubo juicios contra River para un par de indemnizaciones. Qué locura, 71 muertos en una cancha de fútbol. Aparte con un promedio de 22, 23 años. No, una tragedia, pero atroz. Y bueno, juntaron dinero para repartir. Hubo dos familias que no aceptaron el dinero. Fueron a juicio y ganaron algún dinero. El único que se debió pagar fue la AFA. Desestimaron juicios contra... Perdón, el Estado fue. Desestimaron juicios contra la AFA y contra River. Y por último, hay una del fútbol inglés. En realidad Inglaterra tuvo varias, pero tuvo muchas en un tiempo muy corto. Tuvo en Inglaterra, tengo una del 85, 11 de mayo, un estadio de Valley Parade. Jugaban Bradford y Lincoln, un partido por la tercera división. Un vieja platea de madera, mucha basura acumulada, un tipo fumando, mirá vos qué locura, tira el cigarrillo y se empieza a prender la basura acumulada. Hasta acá la gente se empieza a ir. Hubo gente que se fue a la cancha porque se empezó a prender fuego la platea. Pero hubo gente que quiso salir y encontró la puerta cerrada para que no entrara gente colada. Y ahí hubo muertos, 56. Y después vino la mayor. Liverpool. La que cambió la historia del fútbol inglés para mí. Que ahí también hubo... A veces, el otro día alguien me dijo, no, pero allá... Ahora voy a contar qué pasó allá. Porque hay dos partes. Hay una parte... A ver, les voy a contar. Jugaba en Liverpool y Nottingham Forest en un terreno neutral, semifinal de FA Cup, la cancha de la del Sheffield-Wensley, esto es en Hillsborough, para facilitar... A ver, uno llegaba de un lado, otro llegaba del otro, les dieron las... Distribuyeron las tribunas. Nadie pensó que la tribuna que le daban al de menor convocatoria, que era el Nottingham, era la más grande. Y Liverpool, que es el equipo más popular de Inglaterra, el que más gente lleva, le dieron la tribuna más chica. En un momento dado, había entre 15 y 20 mil personas afuera del estadio y la tribuna de Liverpool estaba colapsada. Había mucha presión, la policía peleándose con los hinchas. Era un fútbol inglés de mucho incidente cada fin de semana. Era el fútbol de los Juliants, ¿no? Exactamente. El momento de los Juliants. Las entradas eran muy baratas. Entonces, en un momento, un policía decide dar la orden de abrir la puerta del estadio. Fue al revés. Acá en el lugar de cerrar, la abrieron. La abrieron y entró una estampida de 5 mil hinchas. No había muchos accesos, había mucha valla en la tribuna, mucha valla divisoria, con lo cual había un encierro en una trampa, había un túnel largo, muy angosto. Entonces, pasaron todos por el mismo lugar y empezaron a asfixiar a los que ya estaban en la tribuna. Qué pesadilla morir así. Terrible. Y empezaron a asfixiar. Entonces, no había manera de salir. Empezaron a... Hubo muchos errores. No dejaban pasar las ambulancias porque pensaban que era un problema de julianismo, justamente. Había voluntarios, muy poquitos, incluso alguno tenía 14, 15 años. La gente empezó a querer saltar al campo. La policía no los dejaba, pensaba que querían invadir. Después, cuando la policía se avivó, empezó a romper el alambrado y a abrir la puerta. La gente pasó al campo de juego y ahí murieron en in situ 94 hinchas del Liverpool. Si uno conoce y van a Liverpool, van a ver que en el estadio alrededor hay un homenaje permanente, hay un altar para ellos. y los otros dos, uno quedó en coma, murió a los 5 años y el otro murió a los 2 o 3 días. ¿Qué pasó con esto? Esto es lo que quiero contar porque me parece que serviría, a mí me gustaría que sirviera acá también. Apareció un Senado, alguien del Senado de la Cámara de... No sé exactamente... De los Lores. Eso, de la Cámara de los Lores. Un tal Taylor, un señor llamado Taylor, hizo lo que se conoce como el Taylor Report o Informe Taylor, que era que los estadios tuvieran a partir de ese... Primero, un incremento en las entradas. En segundo lugar, el tema del... Ahí se terminó con el juliganismo, por eso, viste que afuera a veces los equipos ingleses tienen lío, pero adentro no. Decidió sacar todas las vallas, decidió sacar todas las rejas, decidió poner asientos en todos los estadios, decidió mejorar los accesos, sacó los alambrados. Porque decía, vos fijate el concepto, decían que las vallas daban la sensación de ser un campo de concentración. A los clubes les dieron dos años para toda esa tarea, para modernizar sus estadios, y el Estado iba a colaborar con ellos económicamente en lo que necesitaran. Apareció la Premier League, la Premier League es como acá fue la Super League, acá se hizo un intento después, sancionaron a Huracán y San Lorenzo y tiraron todo para atrás, por eso creo que no tenemos chance de esto, tenemos 28 equipos y demás. La Premier League se ocupa de negociar los derechos de televisión, para todos los clubes, por eso es un poquito más parejo que en España, sobre todo porque en España negocian los clubes, una cosa que negocia el Real Madrid, otra cosa que negocia el Betis, ahí negocian todos y la empresa Premier League trata de tener cierto equilibrio para que el campeonato sea medianamente competitivo. el tema del Estado es otra cosa, era el gobierno de Margaret Thatcher, el Estado nunca reconoció su culpabilidad, le echó la culpa a los hinchas y durante muchos años los familiares de las víctimas fueron a la justicia, hicieron marchas, pero estamos hablando de llegar hasta el 2014, 2015 con ese tema, Cameron en 2012 reabrió la investigación y ahí se dieron cuenta que Thatcher había cerrado todo sin demasiada profundidad, ahí empezaron a investigar y en 2016, recién en 2016, el Estado inglés reconoció su culpa, Cameron le pidió disculpas a los familiares en la Cámara de los Comunes y bueno, y ahí se cerró el tema, pero ya hubo castigo para el policía, hubo condena, el Estado reconoció su culpa y los familiares quedaron tranquilos por lo menos en el pedido de justicia. Así que quería recordar esto, actuaciones policiales, un patrón que se repite, la presión, la fixia, el amontonamiento y el cuidado que tenemos que tener. Yo siempre digo, para mí es una gran noticia que se hagan los alambrados, Banfield, Platense, Argentino Juniors son algunos de los clubes que lo han sacado, más allá de ser estéticamente mejor, es menos peligroso, cualquier problema saltás a la cancha, eso fue también lo que ayudó mucho en gimnasia el otro día, que era ese gas lacrimógeno y las puertas cerradas pudieron haber provocado una tragedia, afortunadamente la gente se quedó en la cancha que era un espacio abierto y ahí se evitaron males mayores. Así que bueno, vine con un tema medio complejo. Pero interesante, Chavito, gracias. Incluso hace poco en Indonesia hubo un 160 muertos hace 15 días, pero estas tres tragedias son de las más famosas que conocemos, por supuesto hay patrones que se repiten y que ojalá no vuelvan a ocurrir. Chavo, muchas gracias. Hasta luego. Un placer, amigo.